hola verdad bienvenidos y gracias por estar aquí a ver os cuento ya descubierto cómo se reposta en este juego madre mía qué fácil era y además que creo que lo he puesto varias veces pero no me ni cuenta y fue salir del juego y averiguarlo al momento no sé si es porque estaba nervioso o qué pero no lo había encontrado creo que era la i de inventario y aquí está y lo habéis visto que entra varias veces he hecho varias cosas varias cosas aquí pero al final no había manera no encontraba y resulta que era aquí vale y como lo he descubierto porque cuando me salía afuera lo voy a salir afuera voy a salir y lo veis lo que quiero decir salimos como he dicho que no tengo ni ni puñetera idea de inglés cuando yo me acerco aquí te pone una cosa veis pone eso y lo tenía que traducir con el móvil porque no sabía muy bien qué significaba refuerzo lo que significa que si quieres repostar tienes que ir al inventario vale pero tienes que subirte me parece vamos a ir al inventario veis si no estás dentro del vehículo no puede repostar no sale nada pero si te vas dentro del vehículo y aprietas la y ya te sale todo lo que puedes hacer en el camión incluso puedes cambiar normáticos es detalle y aquí está el repostaje aprietas con el ratón y ya tenemos el repostaje la leche y el dinero que he gastado con esto de comprar dos depósitos momento no pensaba que me había desaparecido un depósito repostado no sé si tendré bueno pues ya está ahora ya está ya sabemos cómo se reposta ya tenemos los dos la esa ya la tengo repostada porque ha sido probando la que me he quedado digo hostia mira dónde está el repostaje vale y por eso pues ya está ya está repostada la pala así que vamos a seguir a ver si podemos comprar el bulldozer no esta vez no voy a hacer un vídeo muy largo porque he visto con los dos vídeos que he hecho han sido de más de una hora casi una hora y media cada vídeo esta vez voy a intentar hacerlo de menos de una hora no quiero hacerme pesado aparte de que no sé ni siquiera por perdone porque estoy haciendo este tipo de vídeos y no suelo hablar mucho en los vídeos solo solo me había dicho que hablaría en los vídeos de de euro track y american track también tengo el alaskan track simulator ya llevo como dos semanas con este juego y ni siquiera lo tengo instalado pero no le no lo he abierto todavía estoy pensando de hacerlo esta semana ya pero como estoy muy viciado a construcción solo juego a construcción ya sabéis que voy a la beta porque me parece que con tierra no ganas nada y me he puesto mal el camión me he puesto mal el camión si es que voy a llevarlo con el camión directamente ahí con la pala directamente a la tolva así está lo voy a poner a la radio así solo y de culo y de culo vacío y vuelvo venga aquí sacamos todo el material de la beta esta vamos a hacer el chorra otra vez ya sabéis que con el freno de mano aquí en serio ya sabéis que en lo que me interesa ahora ya estoy pensando que ya que sé cómo repostar porque no lo llevo todo con la pala no bueno es igual ya le tenemos el camión ya tenemos el camión lo vamos a hacer con el camión hay 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 ya ha llegado a un punto que ya no me dejará subir a ver y no voy a quedar atascado tiene que hacer el rescate si pudimos llegar en rapidito a los 540 para poder comprar el bulldozer por qué quiero el bulldozer porque ya sabéis que en los otros vídeos ya lo habéis visto que allí hay una beta bastante grande y quiero empujar todo el material y hacer un acopio vale también me interesaría comprar una pala más grande para poder cargar mejor los lagartos los dumpers esta con tres paladas aparte que también este es pequeño este es de 25 toneladas de carga es pequeño este este dumper por eso estamos ganando poco porque no tenemos maquinaria en condiciones pero claro para poder llegar a comprar eso tengo que pasar de unos niveles nivel ya para el bulldozer ya lo estamos ya estamos al 6 que es el nivel para el bulldozer más barato son 540 me parece y está el otro que también es 542 pero es que es el mismo esta pala creo que la voy a llevar entera está cargadísima lo voy a tirar todo al suelo ya veréis ya no me entra más aquí si no me entra más lo llevo con la pala no, no, no voy a cargar voy a cargar otra voy a llevar el cañón venga, a ver si con 4 o 5 cañones ya después taparemos el agujero este le traeremos tierra y como hay que dejar últimamente se están poniendo los 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 verdes los protectores del medio ambiente si te dejan hacer una cantera con mucha dificultad es decir hoy en día vi una cantera es como encontrar un unicornio tienes muchos problemas para hacerlo te ponen muchas trabas pero cuando te dejan una de las condiciones hay que hemos dicho que llevamos de culo quítate mismo leches una de las condiciones es que vuelvas a dejar el espacio que has rebajado igualado no igualado no tiene que estar igual pero sí que no se vea un agujero que se vea un terreno como si fuese natural aunque fuese un acantilado pero que no sea un agujero hecho por lo humano no sé si me explico se mete la rueda dentro del agujero tío vale ya estamos en nivel 7 creo que ya podríamos comprar no sé si mirarlo no sé mirarlo en un momento a ver si podemos comprar una pala más grande aunque no nos va a llevar el dinero bueno vamos a ver excavators no de momento no palas no todavía seguimos nivel 10 nivel 8 esta que es una 30 pues si ya tengo una 30 nivel 23 nivel 10 esta a ver esta este 50 esta creo que cargaría bien el lagarto bueno el looper nivel 23 madre mía la siguiente de la 10 a la 23 esta es una de 50 no es que pesa más de 50 mil kilos si esto pesa más de 50 mil kilos si cuanta toneladas esta sería una 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 pero un es a de la una un Nivel 50, tío. Madre mía. 275. Este te cojo una palada y ya puedes comprar todo lo demás. Es decir, con una palada de esta ya tienes dinero para comprar todo lo que quieras. Bueno, vamos a seguir con el trabajo. Venga. Salta del capó, tío. A el muñecajo le gustan los saltos, ¿eh? Es de... Es de deporte extremo, este niño. Estoy por coger la pala y llevarla directamente hacia él. Es que llevo más rápido. Es que no. Venga. Madre mía, con el juego este. Que no hemos ganado nada. Hemos perdido mucho tiempo. Estoy haciendo una agujera muy grande y no voy a poder salir. Ahí ya me está costando salir. Lo que pasa es que, claro, es una beta pequeña y tengo que hacer agujero para poder coger lo que hay. Y es lo que está más cerca. Probar un cambio de tierra solo a ver si da dinero. Si da dinero un cambio de tierra, pues cargo tierra. Voy allí a los... a las terrazas. Es decir, a los márgenes esos y cargo tierra. Me parece que no da dinero la tierra, ¿eh? Solo da dinero lo que es el gris este, que sería carbón. Coal. Es decir, carbón, coal. ¿No? Porque el coal es el carbón, ¿no? Si no me equivoco. Estudié inglés, ¿eh? Para jugar a videojuegos, macho. El problema que tiene este juego es que no está traducido. Me parece que solo está en inglés. Como he dicho, creo que esto es una beta. Es un juego que está todavía en desarrollo. No sé ni cómo lo he encontrado. Estaba mirando Steam, estaba... Como había esos juegos de Halloween y todo eso. Y no sé cómo he llegado a encontrarlo. Ni siquiera sabía que existía. Sé que hay uno que se llama... Excavator Simulator, que llevo tiempo esperando a ver si sale. No sé si que me interesa bastante. Después hay otro que es... Demolución y Excavator Build, o una cosa así que también tiene que salir este año. No, el año que viene. No, el año que viene creo que sale ese. También me interesa. Pero bueno, eh... Este ha salido. Ni siquiera... No había noticias. Yo no he encontrado ninguna noticia de este juego. Sí que he visto videos. He buscado videos de YouTube. No he descubierto lo de repostar por mirar videos, ¿eh? Lo digo en serio. Ha sido dejar de grabar, ir a inventar, tío. Y ver arriba repostar. Y digo, ostras. Me he quedado... Digo, mira qué tonto soy, de verdad. Estoy mirando a ver si da dinero a la tierra con un poco de... De koal. Pero llevo con la pala, tío. Si está aquí mismo. Ya después los agujeros ya me han ido a tapar los coño. No me interesa ganar dinero. Es que es pequeña esta pala, ¿eh? Mira si hay plataforma, ¿eh? Para poder... Ni con una máquina grande o con un... Con un duper grande de estos. No me han dado dinero, ¿no? Con una palada. No me han dado dinero. Es que no me he fijado. A ver. Pero este art sí que gasta. A ver, que lo parió. No sé si podemos sacar eso de ahí. Un auto guardado. Vamos a parar el juego unos segundos. Vale. Venga, venga, venga. Voy pisando el gal. Hay el freno. Que sería marcha 3 para no tirar para adelante. Vale, ya está. Tarda bastante, ¿eh? En hacer los autos guardados. Eso sí, que es verdad. Lo voy a perder. Lo voy a perder el material. Sí, que me da, pero puedo copiar una palada. Creo que sale más a cuenta cargar el camión, ¿eh? Sí. Sí, lo llevo más rápido. Todo lo que pierdo en el trayecto de llevar la pala, lo pierdo en material. Y pues, sí, va. Voy a llevar una. Joder, madre de Dios. Esto parece un campo tolposo. Tanta mujer. Qué ganas tengo de tener el bulldozer para empujar todo esto. Y esperemos que empuje bien. Esperemos que empuje bien. Bueno, va. Voy a llevar el labarto. Esto es dumper. Ay, me parece que podría echarle otra, ¿eh? Yo esto es bulldozer. ¿Qué hay por aquí en medio? Yo no los he hecho, ¿eh? Ya estaban, ¿eh? El terreno ya estaba así. Qué conste. No voy a llegar. No voy a llegar. No voy a llegar. Estoy buscando las betas y el material lo más cerca posible y para no tardar en ganar el dinero. Esto estoy haciendo aquí un estroquicio. No sé qué hacer, tío. En serio. No voy a irme aquí abajo donde hay tanto material. Hacer una rampa y cogerla arriba. Y hacerlo bien, como es bebido. Una mina de verdad. O seguir haciendo el payaso como estoy haciendo ahora. Es que esto no, no es lo malo que yo estoy haciendo. Esto va a hacer algo. Saca de fe de mi mano. Estoy cogiendo más tierra ahora que carbón. Vale. Hala, por todo el bulto. Venga. Hala, ya me he quedado atascado. Venga, vamos a ver si podemos sacar de aquí. Que la vuelco, que la vuelco. Uy, que la vuelco. Que la vuelco, tío. Que la vuelco. Dios, qué magia. Se volcará. Estoy dando máquinas en este juego. No lo he probado hoy. Hay mucho agujero aquí, tío. Joder. He tirado el cacharro para atrás. Ay, qué mal. Qué mal. Qué mal se está haciendo esto, eh. Qué mal lo estoy llevando. Hasta ahí arruinado. Si fuese el dueño de la mina. Madre mía, qué mal. 261. No llego ni a los... Tenía ya casi 400 habiendo vendido la giratoria. Pero ya lo habéis visto en el vídeo anterior que vendí las máquinas porque no las tenía repostadas. Oye, sí que gastan. Oye, sí que gastan. Ya gastado ya de los hoy. Después está la fábrica que no para de gastar. Cada dos por tres oigo el ping. Me da un repeluz cada vez que lo oigo. Eso es como cuando abro la aplicación del banco, de mi cuenta corriente y veo cada vez que hay menos dinero. Pues lo mismo. Cobras la nómina, la pensión, lo que sea. Y vas entrando. Pero yo solía entrar cada día cuando trabajaba. Para ver los gastos y todo eso. Pero ahora, después de las subidas que han hecho con infracción de... Bueno, de los bancos que se están pasando. Que han hecho una subida con las hipotecas. Ya no me atrevo ni a abrir la cuenta. Ya no me atrevo ni a entrar a abrirla. Me da miedo. Miedito. Si se queda pelada, pues que se quede pelada. Me da igual. Ya es que me da igual. En serio. Ya cuando llega el momento... Llega el punto ese que piensas. Bueno, pues mira. Si se queda pelada ya... Ya llegará más dinero. Que se espere, mi. Para cobrar. ¿No? Si no lo haces así, vas a estar siempre pensando en el dinero. Y siempre con ese rum rum dentro. Una pesadilla. Vivir así es una pesadilla. Es mejor olvidarse de los problemas. Hay un punto ahí. Pues lo mismo me está pasando cada vez que oigo eso. El print ese. Que es el basto. Lo mismo me pasa, ¿eh? Cuando abro la... La aplicación del banco en el móvil. Y veo que cada vez hay menos. Si le tenemos que llegar a los 300. No creo que llegue en este vídeo. Ya he dicho que va a ser corto. No quiero hacerlo muy largo. Yo hacía vídeos largos de una hora y media con el Construcción. En el American Track y el Eurotrack no. Antes hacía vídeos hablando. Es decir, yo dialogando con la Construcción. Pero vi que no tenían éxito, que no los miraba nadie. Aparte de que tampoco tenía mucho que decir. Y como he dicho en el vídeo anterior también. Yo juego y miro la tele. Tengo una tele enchufada. No juego sin cascos ni nada. No entero de lo que pasa en el juego. Es decir, el sonido del juego no lo sé. No lo oí. Construcción, por ejemplo. Cuando grabo en Construcción, lo grabo sin ponerme cascos. Porque estoy mirando a la tele. Tengo la tele al lado. Es decir, si veis aquí tengo la tele. Lo que es una tele es una tele. No es una pantalla. No es una televisión de 40 pulgadas. Al lado tengo el ordenador. Que es esto de aquí. No sé si lo podéis ver. Y al otro lado, al lado del ordenador, está la tele. Y después tengo otra tele con otro ordenador. Es decir, tengo tres teles de 40. Dos en el mueble. Y una en la pared. Son tres televisores de 40. Que la otra, la otra tele la uso. Con este mismo ordenador cambiando el cable. La puse para tener el otro ordenador. Que tengo otro al otro lado. Que es para, digamos, para... Había pensado usarlo para editar. Pero lo uso más que nada cuando viene mi sobrino. Se pone con el simulador aquí a jugar. Pues yo me pongo con el otro a... A mirar vídeos de YouTube. O mirar, pues, mods y cosas así. Pero cuando no juego la uso... Uso aquella. Estar a paro. No voy a estar sentado aquí. Si no puedo estar en el sofá, pues... Uso aquella tele que tengo en el otro lado. Cambio el cable. Desconecto el cable del HDMI del ordenador. Porque podía hacerlo con dos cables, dos HMI. Pero es que resulta que esta tarjeta gráfica... La otra vieja sí que lo hacía así. Pero esta que tengo solo tiene un HDMI. Y los otros... Y tiene otros conectores que no tengo cable. Nunca me da por comprarlo. Así que pienso... Pues saco y me... Y ya está. Me aguas y... Cambio el cable y ya está. Paro esta. Me voy al al sofá. Y con la otra que pongo al otro lado... Pues sigo. Sigo editando, mirando vídeos... Incluso a veces juego con el mando. Con el mando este típico de la Playstation. Juego con... Juegos que tengo. Que no lo grabo. A ver... Yo juego a otros juegos. ¿Vale? Tengo por ejemplo a uno... Que es de las drogas. O ese de... Drug no sé qué. Que ese ya lo estaba jugando un poco. Pero no sé si sube vídeos de ese juego. Porque es un poquito bestia. Un poquito... Salido de contexto. Lo estuve probando ayer. Y lo hago allí. En el sofá. Con el típico mando este de la Xbox. En alámbrico. Bueno. Nivel 7. Dentro de poco ya podemos comprar todas las máquinas que nos den. La gana, ¿eh? Estoy por cargar. Solo un camión de tierra. A ver si me dan dinero. Si me dan dinero me como diente. Voy allí. Allí delante donde están las bancadas. Seguí comiendo bancadas. Si no me da dinero sigo sacando material de este negro. Lo estoy por probar. Creo que voy a cargar este. Este camión ahora de... De esto negro. Y el próximo será tierra. Vire allí y cargaré tierra. ¿Veis que estoy haciendo aquí un agujero de dos pares de narices? Parezco un topo. Había dicho que es para poder comprar el bulldozer. Que me interesa comprar el bulldozer. Si he cogido más tierra que carbón. Pero bueno. Menos mal que van a durar poco estas máquinas. En el momento que pueda. Me compro la pala grande y el lagarto grande. El dumper largo. Este 40. Este es de 25 me parece. Es que estoy haciendo rampa y siempre me sale bulto. ¿Veis? Intento hacer una buena rampa. Me he cogido un poco material ahora. Me he cogido el suelo. Vamos a ver si puedo coger eso que queda. Me puedo entrar bien. Los agujeros ya los taparemos. Tranquilos. Ya me entreteneré con el bulldozer a tapar agujeros. Ya sacaremos tierra de allí. Y ya pasaremos el bulldozer. Vale. Voy a llevarlo porque me parece que ya no puede cargar más. Venga. Sacamos el freno de mano. Que se pone solo el freno de mano en este juego. Una cosa que no acabo de entender. Pero bueno. Yo creo que como... Ya veréis. Ahora me pongo aquí. Yo lo dejo. No estoy pisando nada. ¿Veis? Se mueve solo el cañón. Yo creo que es por eso. Porque si dejáramos el cañón solo. Que no se vaya. Entonces automáticamente se pone el freno de mano. Ahora está vacío ya. Sí, sí. Se ir allí a cargar un cañón de tierra. Vamos a ver si podemos seguir con la beta seria. Y si volvimos aquí también. En esta pared. Aquí hay material también. Quizás. ¿Veis? Aquí hay una beta. Si entramos incluso con la hierba quizás podamos cogerla. A ver. A ver. No está tan cerca. Voy a girar el cañón. Es que estoy haciendo agujeros. En medio de la planta. Y esto es un poco absurdo y ridículo. Aquí será un poco más... Profeccional. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Lo podría haber hecho con el mapa directamente. Pero bueno. Es el estropicio que he hecho aquí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Si podemos entrar. Y aquí ya queda un poquito más profesional. Ya no haremos agujeros como los topos. Venga. 290. 290. 300 más. Y tendremos para comprar y para seguir. Y la giratoria también me interesaría comprarla. La excavadora. La excavadora. La excavadora. Que la vendí. Ya la tenía. Y como no sabía repostar. Pensé venderlas todas. Que ya vienen repostadas. Pero es que... Que vienen con un cuarto de depósito. No te vienen llenas. Bueno. Más que descubierto cómo repostar. En serio. Vaya fracaso. Lo de nuevo repostar en el otro vídeo. Aquí sacamos más material. ¿Veis? Aquí ya va apareciendo bastante. Mierda. Otro autoguardador. Vale. Esperamos. Vale. Se ha autoguardado. Venga. Este es un juego que seguro que está todavía en producción. No puede ser que esté ya el finiquitado. Por encima de mi. No. No creo que este juego. Pero ya esté terminado. Yo creo que le queda mucho todavía. Sinceramente. No lo conocía. No sabía que existía. Hoy me queda flipado cuando le dice. Hostia. Yo que estoy mirando siempre de encontrar juegos de este tipo. Y lo que me ha gustado. Ya lo dice en el primer vídeo. Es la configuración. La configuración. La configuración me ha gustado. Aunque solo te deja poner un periférico por asignación. Es algo que puedes hacer bastante bien. ¿Veis? Por ejemplo. En la pala podía haber puesto un volante. Pero como ya hay. Realmente hay palas. Esta por ejemplo. Esto es una Caterpillar. La Caterpillar. La marca Caterpillar. No salen de serie con esto. Con volante. La Caterpillar no tiene máquinas con volante. Salen con joystick. Buscarlo. Llinarlo. Ya veréis. Como es así. Pues lo he puesto con joystick. Además que es muy cómodo el joystick. Mucho mejor como volante. Vale. Vamos a llevarlo. Mira. Tenemos el agujero hecho. Vamos a meter el lagarto. Vamos a meter el mano. Nivel 7. Ya. Tengo así nivel 8. Si podemos comprar otro lagarto. Más grande. Hostia. Estoy tirando material. Tengo que ir más despacio. Hostia. Estoy tirando material. Tengo que apanar esos bultos. Yo no he hecho estos bultos. Ya estaban. Los bultos ya estaban. Venga. Vaciar. Va. 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 300. Vale. Ya hemos llegado al 300. Venga. Tío. Caete. Venga. Caete. Venga. 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 200 más. Bueno. 240 más. Y ya podemos comprar. A ver. El bulldozer. Y nos seguimos en aquella esplanada que hay allí. Pujaremos un material. A ver si podemos hacer un buen acopo. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha hecho un bulto. Ay. Se ha hecho un bulto. Bueno. Mejor. Así me queda inclinado el bulto. A ver si puedo salir. Me queda inclinado. Parece que así la pala me da mejor para descargar. Va. Vamos a salir. Me queda muy profesional. Pero bueno. Ah no. Es verdad que lo quité. Pensé que lo tenía en el... Es que en el... En el Construction tengo este y este. Para poder entrar en los vehículos. Entrar y salir. Pero en este me parece que en este juego no me deja. Ya he dicho que en vez que solo me deja hacer uno. Ya lo miraré a ver si se puede poner en los dos botones. Es que he visto. Ahí un más. Un símbolo de más. De más. Que quizás apretando ese te deje poner dos asignaciones en el mismo... Dos botones en la misma asignación. Se está acabando la tierra. La tierra buena. Se está acabando el coal. Mira, a ver si puedo entrar y seguir la beta esa que hay en la hierba. No pone hora tampoco. Tengo que ir al mapa para ver la hora me parece. No, no pone hora. A ver, aquí. No, aquí no pone hora. ¿Veis que hora es? Son las cuatro y media ya. Se va a hacer de noche rápido, eh. Joder, no quiero bajar. Quiero mirar a ver si me puedo comer. Ya la pared. A ver si puedo comer pared. Puedo entrar. Que como un poco de tierra da igual, venga. Se está manchando de tierra en vez de... De carbón. He estado pensando, antes de grabar esto, de no subir ninguno de estos videos y empezar de cero. Te había dicho que, bueno, ya que los tengo hechos... ¿Me puede seguir? Sí, sí puedo seguir. Pero me parece que la dota se ha acabado. A ver, es toda tierra, eh. Vale. Ahora hay que buscar otra. Para ir rápido a ganar pasta. A ver. Si hago una rampa, me voy arriba. ¿Veis que arriba hay un buen cordón? O seguir con esta del medio. A ver si podemos seguir esta del medio. O sea, aquí habíamos hecho con la girafilla, pero no fue muy bien. Si puedo entrar. Bueno, mientras saquemos. Vale, vale. Se está pintando de gris. Vale, perfecto. Mientras saquemos material de coña. Venga. Voy a dejar que le ponen un mapa. Queremos más rápido. Venga, sacamos el mano de mano. Si no, llevamos resto que no me van a dar tanto como los otros que iban cargados de carbón. Pero bueno, a ver. Yo tengo que probar, eh. Si con un camión con tierra da o no da dinero. Quizás estoy desperdiciando material. O quizás me dé más dinero la tierra que el carbón. Hay una cosa que no entiendo. ¿Veis esto que está aquí abajo en Navarra? No sé muy bien a qué viene. Esto de emolición. No sé muy bien a qué viene. Estamos en el nivel 8. Vamos a ver si podemos cambiar de lagarto. El nivel 8. El nivel 18. El de 29. Y aquí ya están los cintos grandes de 155, tío. Nivel 37. Bueno. Creo que me voy a quedar con ese. Y ya iremos a buscar esto. Pero esto habrá que cargarlo. O con una palabra grande de narices. Bueno. Es que el precio me ha dejado un poco conjozado. 708. 78. 570. Mira, pero una... Una tona más. Temblada más. Y este es el que tenemos ahora. Es que sale más a cuenta comprar este que este. Es una tonelada más. 305 caballos. 350. Es lo mismo. Solo que con una tonelada menos. Y vamos a ver excavadoras. ¿Cuáles me dejan comprar ahora? Esta, esta. Esta no. Esto no. Esta es una 30. Que ya la tuve. Y esta ya las 50. Esta sí, veis. Esta sí que la podría comprar. Ahora no. Porque me interesa el bulldozer. Pero veis. Esta sí que la podría comprar. Y esta tiene una pala bastante guapa. Para poder cargar rápido. Es que tenía esta. No, esta. Y no llenaba. No tardaba mucho en llenar un cañón. Tardaba más que con la pala esta. Estas son. No puede ser. Dos metros solo. Ah, vale. Sí. Dos metros cúbicos. Joder. No está grande. Pensaba que era más grande. Parecía más grande. Venga, va. Que se está gastando el dinero. Ahí entreteniéndose. Qué ganas tengo de pasar el bulldozer y sacar el bulldozer. En serio, eh. Qué ganas tengo de pasar el bulldozer. Entretenerme con él. Y divertirme un ratito con el bulldozer. Ahí hay un agujero. Ahí, a ver si. Me entera ahí en el agujero. Vale, vale. Ahí, métete ahí. Me meto en el agujero. Ojalá. Pero si ya había enterado. ¿Has salvo otra vez? Pero está muy pegado a la pared. No sé si me da bien. A ver. Ahí hay el agujero. Sí. Vale. Aquí podemos seguir una buena beta. Saca el material. Voy a mirar y hacerlo recto ahora. No hacer mucho agujero. Píntate, píntate de gris, anda. No, no, píntate. No, de marrano, de gris. No, no, ay, ay, no. Mierda. Me está apareciendo más tierra que... Que batallar bueno. Ahí. 306. Si podemos comprar el de 11 ya. 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 Estoy cortando la bancada. Estoy cortando la bancada. En serio. Es que no sé... Si hay que comérselo todo para hacerlo bien en el juego. O directamente tienes que ir a buscar el carbón. No sé qué hacer. Estoy pensando de hacer una prueba solo... Ya lo he dicho varias veces. No lo hago. Solo tierra. Quizás escondido por aquí debajo haya... No, no. Porque me parece que esto va así. En función de lo que marque el dibujo. No creo que haya material escondido debajo. No, no. Los juegos no están tan bien hechos, tan sofisticados para hacer eso. Aún nos queda bastante para llegar a ese punto. Joder. Se me muta encima del material. No te caigas material. Tengo que aplanar esto ya. Tenga. Tenga. TLC4. Taca. 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 Aunque... Hay... Cosas que están mucho mejores. Por ejemplo, que el construction. Incluso mi farming, eh. Los pistones están siempre en su sitio. Bé. no se deformó la máquina no sé, las físicas lo que son las tierras les queda algo todavía les queda algo de trabajo pero lo que son las máquinas yo las encuentro bien hechas bien a ver, podrían estar más detalladas eso sí, pero lo que quiero decir es que las físicas de las máquinas las encuentro mejor que en el construcción incluso en el farming lo que no me gusta es que salte siempre del café eso no me gusta estoy perdiendo la beta otra vez se está desapareciendo la beta vamos a aprovechar todo lo que podamos que si no 35 335 eso, eso píntate de gris anda, píntate de gris siempre me vengo hacia la camina tengo que girar más es que también va cambiando de forma solo de vez en cuando es decir, vas viendo como las manchas van cambiando de forma sin tocarlas estoy haciendo agujero y no quería hacer agujero no quería hacer agujero quería entrar así en los sapetones al final veo que voy a tener que iniciar otra partida porque voy a hacer un desastre aquí en esta luna lo voy a dejar más más agujereadas que un campo topo me interesa me interesa lo gris lo gris ya ahora digamos que es juego de pruebas ya después cuando ya sepamos como va todo ya miraremos de hacerlo bien y ganando dinero pero es que ahora me interesa probar todas las máquinas me interesa probar las máquinas quiero probarlas todas no puedo llenarlo más si lo lleno más se cae al suelo sí va venga está viejo ya estoy dentro está oxidado ya sin poder acercarme ahora ya no lo hace eso de la cámara pero si ve las barras lo veo oxidado por todas partes 232 voy dejando manchas de carbón por todas partes cuadraditos no he visto todavía los otros mapas quizás los otros estén mejor que este creo que también se puede buscar oro en este juego diferentes materiales diferentes productos pero ya habéis visto que yo me he puesto ahora con este en el carbón y me he quedado en este mapa más que nada ya he dicho quiero probar todas las máquinas ya he probado la pala el el dumper la giratoria bueno la excavadora claro que la excavadora que he comprado era pequeñita no podía hacer mucho tardaba mucho en cargar si tardan menos con esta cargan más rápido la pala que la giratoria las excavadoras van bien depende de que trabajos ahora si una máquina grande una buena pala lógicamente va a cargar más rápido una giratoria una excavadora que una pala la pala veis tiene que hacer muchas maniobras tiene que moverse mucho pierde el tiempo con las maniobras en cambio la excavadora es coger girar y cargar es más rápida una giratoria siempre y cuando la pala sea grande este ha compensado bueno compensado con una pala uy uy que me tumbo me vuelco pero ahí había un bulto o es que se ha hecho solo ese bulto las ruedas me gustan están bien hechas las ruedas en este juego no como el construction que parecen de regalí ruedas de regalí con lo más creo que le han puesto las ruedas madre mía tan difícil sería hacer unas ruedas bien hechas y que es que de verdad las de construcción son feas de narices hay cosas también de física de construcción que no están muy bien hechas hostia aquí hay un bulto yo no lo he hecho este bulto la ha hecho solo tío es que no voy a ganar dinero si no paras de gastar tío dejar ya de producir esta planta gasta mucho dinero o menos menos capital menos presupuesto para la planta y más para la maquinaria leches tenemos que comprar el bulto ya estoy haciendo tan estrecho el paso que ya no me pasa ni la máquina ¿veis? no voy a apareciendo graba a ver agujero ahora que agujera hay más material que lo que se queda adentro que ya casi estamos en los 400 los 400 voy a coger esta mancha no sé si estoy por coger y aplanar voy a coger esta mancha de aquí no, más tierra que carbón bueno, lo voy a echar bueno, lo voy a echar lo que hay aquí necesito el bulldozer necesito el bulldozer ya que tengo que allanar el terreno que hacer un buen paso tenemos que ir ahí en aquella mancha que allí sí que hay material chulo o arriba va a ser que arriba voy a tener tela para subir ahí madre mía voy a tener tela voy a empujar el material para abajo y hacerlo lo que yo no entiendo es por qué le han puesto y se pasa a montaña a muñeco le parece un un terrorista de eso o un nothing king de esos que van a destrozar los parques tiene una pinta de mala leche un momentito que por eso está solo que no creo que haya mucha gente que quiera trabajar con él ya veréis la pinta que tiene hasta se pone ahí en plan que pasa soy yo no es este el agujero es este el al lado o es que se ha hecho un agujero un agujero es este no si es este un poco más no se ha tapado bueno es la pinta que tiene ahí un plan golilán va a subir y después que va tapado mirad 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 tapado como diciendo que nadie me vea no me vean la cara que no quiero que sepan quien se sale pasa tío además se va feo y no quieran que le vean la cara como yo que no salgo especialmente por eso que soy feo una canción ¿no? que se mueran los feos ya no hay aquí material que sacar bueno iremos metiendo material normal espera de hecho basta con un cambio normal voy a sacarle aquí también iremos mirando de ir llanos vamos a mirar a ver si podemos ir llanos aquí sacamos material de este normal a ver qué pasaba manda 90.000 por un cañón no 90 no tenía 40 no 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 si manda 90 coño a ver si sale más a cuenta el material este del otro del gris a ver es que he hecho la prueba al inicio del juego he hecho la prueba y me pareció ver que me daban más por el gris que por el marrón pero a ver si va a ser al revés ahora hostia me ha quedado un poquito pilla ahora voy más rápido ganando pasta ahora que tiene menos menos material que viste 400 ya casi que pierde mucho material necesitas una puerta hay uno que tiene puerta me parece de estos que me parece que es por eso que es más caro es que hemos visto que hay dos que son iguales mismo peso pero uno es más caro que el otro con el mismo potencia los mismos caballos y yo creo que es porque el otro el más caro tiene puerta porque en los en los controles cuando he configurado los controles hay ya uno que ponía las puertas ponía un apartado para cerrar y abrir puertas no sé si era del dumper del camión el camión este burquete o es que sí que hay uno de estos que es con puertas articuladas de estos dumper articuladas con puertas vamos a llenar material de este normal porque me parece que va bien este material creo que así creo que me estoy equivocando y estoy cogiendo lo que no debo coger así que ahora vamos a cargar lo que tengamos por delante en teoría tendría que empezar por arriba y ir bajando voy a comer toda la bancada ya sabéis que estoy esperando a ver si van no lo suficiente para poder comprar el mundo tengo mucha curiosidad por saber cómo va vamos a meternos dentro a ver no sé no me convence mucho aunque se ve mejor que en el construcción lo veo más realista este que en el construcción bueno no está tan mal pasa que aquí no veo si se me cae el material vale 400 venga valía 540 ¿no? o era menos o era 400 no 540 sí pues no está mal ¿eh? cámara interior está gustando creo que voy a empezar veis ahí que hay un agujero ahí enfrente creo que voy a dejar el paso ese pero voy a ir empezando a comer de aquí es decir dejar un paso más estrecho pero ya comiéndome lo que tengo que comerme y ahora cuando tenga el bulldozer me la voy a ver si puedo o traigo tierra a plano o directamente a ver si lo puedo dejar todo más llano y ya me entretengo a hacer el burro por aquí con el bulldozer un rato hostia estaba a 400 no me jodas me escribieron la biopsia aquí voy a la raja para hacer la biopsia y creo que los puntos se me han unos cuantos puntos dos o tres puntos se han bueno se han quitado donde estos saltan solos se me ha abierto un poquito las carnes y ahora me duele un poco voy a ir allí porque veo que 400 y no solo hostia como no lleva material me parece que no era tanto como me pensaba este marrón voy a cargar uno de aquí de estos marrones bueno aquí mismo no sé como no lo he puesto bien pero bueno voy a tirar este material voy a poner la cámara exterior voy a tirar este material voy a coger solo marrón quiero ver si me dan dinero porque he visto ¿veis? no me dan dinero con este camión casi había más marrón que que gris y si veo que no me da dinero ya buscaré buscaré material gris pues no no vamos a hacer nada quedaba 140 para poder comprar el build 12 y ahora con el punteo gasto ya me he quedado por debajo de los 400 leches qué rabio me ha hecho esto serio ¿eh? anda venga gasto más que de lo que gano esto es que en la vida real también ya lo he dicho antes esto es como cuando miras la cuenta corriente el día 10 por ahí y te quedas arriba joder pero si acabo de cobrar y ya no queda nada no sé si hay mucha gente que le pasa esto pero a mí os aseguro que yo ya estoy harto ya ya no miro ni la cuenta ya lo digo en 6 ya entro una vez por semana ya antes era cada día desde que me subieron la hipoteca casi en doble digo no no la mires porque te va a dar un infarto tío y y va a salir ganando el banco es decir se van a quedar con el piso y no porque bueno digamos que ya en teoría ya hay como un testamento hecho y no está hecho pero sí que está hablado pero el banco no se va a quedar con la casa antes la venden tío de algo así ya me han puteado lo suficiente como para que ahora se la queden ahora vamos mejor ahora es un poco más profesional lo que estamos haciendo ahora más plano más que pasa que me parece que este material no va a dar nada son tres paladas me parece no va a dar nada este material aquí no hay nada no hay nada no hay ni siquiera una de color ni una bolita me parece que no vamos a llegar ni a los 400 ¿de veréis? con este si no me dan el dinero voy a tener que ir a buscar beta no da nada no no llegan a los 400 hay que ir a beta hay que ir a beta mierda tengo que buscar una buena beta joder en serio otro guardado vamos allí vamos a aquella zona que hay un buen un buen campo de pintado de ahí joder con el otro guardado cada vez más más largo ¿veis aquí? esto con el bulldozer lo empujo y hago un buen montón y después sí que va bien para cargar pero es que ahora voy a empezar de aquí voy a hacer al revés venga mapa y nos subimos a la pala esto lo voy a tirar que no hay nada no hay material bueno aquí lo voy a después con el bulldozer me haremos de aplanar que me hacen coger mucho material y no hay nada bueno está a punto de acabarse el primer día de trabajo el primer día ya empezó por aquí y vamos entrando quería hacerlo al revés pero no paso vamos por aquí y agujereamos y ahora se pone a llorar hay que ir a buscar por narices color gliss si no no ganamos nada ya lo habéis visto si es marrón no da la pasta ya qué mal puesto de lado no se caiga ni una sola bota mira ya se ha caído una bola ya ha pintado el suelo si que está las revoluciones los kilómetros pero no está la carga lo que lleva así en la pala o en el yo no lo veo veis hay dos marcas de revoluciones abajo la blanca y la azul no vale la blanca debe ser los kilómetros aunque lo marca en la rodonda sí ¿no? sí y la azul es las revoluciones vale bueno con la pala ya va bien también la gente mira de no tirar lo menos posible al suelo teníamos cuatrocientos y algo un saludo un saludo un saludo un saludo lleno la pala la voy a vaciar quería llegar hoy a los 500 que ahora no me acuerdo vamos a mirar un momento a ver cuánto vale el vuelvo a hacer 540 540 540 y 542 ¿por qué uno vale más que el otro? es que no lo entiendo puede ser que uno tenga reaper y el otro no o 420 8 metros cúbicos de empuje 900 litros 20 litros la hora se puede pintar ruedas no sé 100 litros la hora ¿no? debe ser esto vale vale y este no, este no coño que este es lo grande este vale un bastón un pastizado y este a ver qué diferencia hay 420 igual coño no, que este es lo grande de hecho este lo vamos a quitar 420 8 metros cúbicos 900 litros de depósito 20 litros la hora 8 metros 900 espera que parece que sean de diferentes marcas vale espera veis que este es más este también tiene bulldozer me gusta más este color empuje 8 metros 2 cúbicos también me voy a quedar con este si son iguales tío venga estoy haciendo de noche voy a tener que pasar la noche rápido luces este tengo que comprar los focos es verdad yo no me acordaba que hay que comprar focos para las máquinas no te vienen de serie en este juego tienes que comprarlos tienes focos tienes que comprarlos vamos a comprarlos un momento venga a ver aquí no partes unos que le queden bien porque en el otro en el volvo ya habéis visto que puse esta barra se puso donde van las luces y quedó fatal así que vamos a buscar uno un poco pobre esto venga uno y dos a ver si los podemos poner venga y ahora salimos vamos a la barra la R no la tengo creo que se hacía así no tengo que ir a la I vale no ahora tengo que hacer esto no ponerlo aquí ahora si ves como marca uno no se queda no se queda es que lo marca pero es que yo antes lo he hecho así no me lo he puesto y ahora no venga hombre voy a girar la máquina a ver si tengo que girar la cámara para poner espera me parece que ya si ya está puesto leches ya lo he puesto el foco lo veis o no a ver enciender luces si si ya está puesto vamos a ver si podemos poner el otro lado vale queda el ahí inventario vale queda uno veis este aquí no me deja ponerlo solo me deja poner en este lado es que no me deja ponerlo aquí solo me deja poner un foco bueno pues vamos a ir vamos a llevar y también le pondremos foco a contagio venga ahí no este no vamos a ver si podemos vaciar esta palada y ahora que vamos a ir a vaciar no creo que la pueda ir vaciar hay demasiada materia casi no te caigas ay es el dinero que he perdido una bolita está está encendida la luz no 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 se enciende ah decía yo que no le estaba dando bien solo se pone un foco y el pirulo lo que es el rotativo de emergencia bueno el rotativo se pone abajo me parece por eso no lo voy a comprar porque no queda bien que se pone mal puesto en mala situación mal sitio mal sitio joder y ahora y ahora aquí vamos a poner el foco hostia donde está el otro foco esto va por camión tengo que no yo he comprado otro foco tío a ver ahí madre a este yo he comprado focos es que he puesto los dos en el mismo sitio he puesto los dos focos ahí me parece he gastado los dos focos en el mismo sitio a ver vamos a probarlo ahora si hay focos no esto que es raro voy a comprar uno también necesita focos no este vale una like esto no se dice comprar barra quedaba bien una barra no vamos a comprar focos venga vamos a probar a ver solo uno porque veo que solo se puede poner uno supongo que esto ya lo arreglarán vale ahí pasamos esto no se puede hacer así me parece no veis primero lo tienes que pasar aquí y después sí que te lo marca veis no me deja ponerlo ¿qué pasa? aquí habrá que girar el camión supongo joder luz vamos a encender la luz ya ah ya está puesto vale que ahora hemos puesto venga solo se pone en un sitio me parece un foco creo eh al menos a mí no se me pone en el otro lado no me dejan pero bueno va un poco a tuerto porque tiene una luz yo creo que así además aparte que tengo la noche rápida me he puesto al máximo de velocidad el día no pero la noche sí sí hay que hacerlo con ¿veis? un camión totalmente cargado de negro de gris es más de 100 tío mira 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 otro camión y quizás podemos comprar dos camiones más y compraremos el bulldozer no quería hacer el río largo no quería hacer el río largo tío entonces ¿de qué sirve tanta montaña? si después tú solo tienes una mesilla para sacar va tuerto tío va con un solo foco parece que tengo un ojo cerrado igual que la pala venga es igual ya está bien va llevamos un día de jornada eh tengo de mano llevamos un día de jornada que nos queda solo un par de canones para poder comprar el bulldozer así nos funciona y podemos hacer una buena copia del material a la pala el el dumper y la giratoya la excavadora ya la hemos probado ahora solo falta el bulldozer bueno también hay más máquinas esta la perfuradora me parece pero son máquinas caras y ahora que hacen mucho dinero para comprarlas una buena rampa y todo lo que podamos de la beta que no desaparezca como ha pasado con nosotros me ha encantado la física esta de que se monta el se levanta el culo me ha gustado mucho me ha pasado mucho con la máquina esto que se levanta el culo la primera vez acojonado pero como ya te la he hecho 100 veces piensa va no pasa nada y a mi me la he hecho en la máquina en la pala una retro en la máquina así que ya estás empalando y coges más de la cuenta y haces no la he hecho ahora pero no me la han hecho haciendo pendientes y cosas así se levanta del culo piensa pues ya se bajará al principio cojones lo digo en serio descargas un poco de material o en el momento que sales de la rampa ya ya se coloca así tío que chulo eh no en serio me está gustando este juego tiene que mejorar las físicas bueno está está bastante bien de físicas no digamos que es perfecto gráficamente sí que tiene que mejorar mucho gráficamente lo de por ejemplo las luces que no puedas poner en los dos lados ya lo investigaré fuera de cámara a ver si las puedo poner en los dos lados pero pero lo dudo mucho había dicho que este juego ha sido una coincidencia que la haya encontrado pero es que está muy guapo y de verdad que estoy esperando a ver si sale ya el excavator simulator y el otro el build demolition ese como se llame ya ha hecho un demo está el demo está guapo también me ha gustado mucho si de verdad si de verdad el juego sale así va a tener éxito que queda poquito ya para los 540 si corro lo pierdo todo y después va dejando marquitas pero no sale a cuenta coger eso estropicio que hemos hecho aquí esto con una giratoria quizás si que lo podíamos coger y cargar el agujero con la giratoria con la excavadora que gasta más de lo que quiero un bocadillo más grande tiene que ser este material tiene que ser este gris la tierra no tiene nada 10 y 7 solo así no se cae más si no la va de pantalla no lo que sí que podía hacer si quiero más material de este gris es pintar el suelo es decir coger y hacer esto tirar en el suelo para que se pinte el color gris contra más tire más habrá pintado y después todo eso ya es gris lo coges y ya es gris venga esto supongo que lo van a mejorar los autoguardados me levanta un culo como mola eso cuando te pasa esto en la vida real te da una cosilla por dentro digo la primera vez acojona acojona porque veis que se levanta y piensa hostia la voy a volcar pero ya después cuando ya sabe más o menos lo que puede hacer la máquina si que te da un cosquillo por dentro piensa hostia voy a pintar esto que pueda coger más pinta 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 no no abajo no ahí no hay más ahí pinta pinta claro si lo pintas ya es de color gris este estoy haciendo demasiada rampa pero es que claro si sale sale hay que cogerlo todo hasta las luces también están bastante logradas mirad como se esconde el sol que buena imagen esta tío bueno que chulo de verdad uy que este juego va a tener guerra este juego conmigo me parece que aunque sea fuera de cámara si alguien interesa que lo diga porque lo más seguro que yo incluso fuera de cámara puede ser que me dedique a hacer esto porque es que ya sabéis que yo juego mucho a construcción porque tiene esto las excavadoras pero es que el constructor después ya mucho también es mucho el tema de construcción de hormigón de grúa y esto es lo que me gusta a mí hoy no he grabado ni uno de construcción a lo que pienso y como estos vídeos van a ser largos incluso de editar y de y de producirse van a tardar el doble quizás hoy la fecha de hoy no va a haber vídeo aunque son de hoy creo que es ya 1 1 de noviembre hoy no va a haber vídeo los vídeos van a ser de mañana lo más seguro del día 2 porque es que no me va a dar tiempo de editarlos y subirlos entre que se editan se producen ya son horas que pasan y después cuando los subes a youtube tienes que esperarte a que se se produzcan en el hd lo subes en el momento que en el momento que los subes si los pones en visibles no privados pues como salen a 3 o 60 se ven fatal y no quedan bien entonces tienes que esperar como mínimo unas 3 o 4 horas cuando subes un vídeo lo tienes que poner en privado para que después al cabo de 3 o 4 horas salgan hd en hd o como mínimo a 720 a mi los vídeos me salen a 4k los hago a 4k pero incluso después de que estén ya en 4k tienen que pasar como mínimo como mínimo un día entero 24 horas para que se haga realmente 4k porque incluso pone hd o lo pones incluso en 4k y aún así se ven malos vídeos es decir si te dicen que son 4k pero aún no están digamos producidos del todo definidos del todo aún están trabajando el programa el programa aún no está trabajando para acabar de hacerlos en hd o en 4k son los vídeos que subo y mucha gente los mira piensa hostia que mala definición aunque pone 4k o pone hd no es porque son recién subidos y aún les falta que logro hacer porque cuando pasan 3 o 4 días ya serían perfectos no todos porque hay vídeos que me he dado cuenta de que no te dan bien no sé si es el programa que yo uso están haciendo últimamente muchas actualizaciones y no sé si al final me voy a cambiar me voy a pasar uno que es gratuito pues te estoy pagando en este programa que uso para editar este pago a las al año no mucho pero pero es de pago y hay uno que es gratuito que es el que usa todo el mundo y no sé si usar ese aunque yo creo que lo que tengo yo tiene más ventajas de pago tiene más cosas que no las uso por cierto madre mía me estoy haciendo otro agujero no otro agujero no todavía que hacerlo con la giratoria o incluso hacer agujero con el bulldoze empujarlo todo y llevarlo todo a un sitio y estamos a 420 nos queda un poco más de 100 creo que voy a parar ya esta se está acabando el día la dejaremos preparada para coger otra en el momento que se haga de noche lo dejo empezaremos en el próximo vídeo seguiremos como si fuese otro día vale ya estoy plano voy a seguir haciendo más agujero pero es que si hago más agujero no salgo ya estoy plano ya puedo seguir ese nivel que mientras vaya saliendo beta tenemos para poder comprar el bulldoze no esta paladra no la quería echar esta paladra la quería dejar preparada para ay pero ha entrado no toda pero ha entrado material vale vale esta beta es larga con esta podemos comprar bastantes máquinas ya después no sé si haré otro otro mapa es decir otro quizás coja y haga otro otro mapa para con el freno para ver si me gusta más este me gusta otro hay que averiguar y creo que también ya lo he dicho que creo que también se puede buscar oro también se puede buscar oro los tornos físicos lo que son las piedras estas las bolitas dejan que desear las 8 de día o es que si estás comiendo el sol y por eso hay de salud vamos a mirarlo a ver son las 5 y 36 aún es de día vale 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 la noche la tengo al 50% y el día lo tengo al 1 es decir la noche tiene que ser muy rápida porque se pasará rapidísimo o incluso quizás yo avance es decir en este juego lo que puedes hacer si no vamos a meterlo todo dentro no sé si pierdo materia cuando sale de la torva me queda atascado lo voy a frenar aquí si vamos al mapa veis que está la barra esta y esto puede graduar toda la hora es decir si yo quisiera ahora podría empezar otra vez a las 6 de la mañana por aquí que creo que es las 6 esto son las 12 de la noche vale por aquí creo que están las 6 no sé muy bien dónde está vale esto es la lluvia lo tengo en automático tú puedes graduar lo que quieras de lluvia pero yo lo dejo en automático que haga lo que quiera pero veis aquí tengo el 1 que vaya lento y que los días sean largos y las noches cortas si veo que la noche se hace muy larga aunque la tenga en cuenta pues la pongo a las 6 de la mañana y ya está venga va 4.46 ya solo nos quedaría ahora en estos momentos 100 así que quizás lo deje ya y en el próximo vídeo yo voy a ver dos vídeos diciendo que quiero comprar el bulldozer y me está costando me está costando llevar se está haciendo de rogar otro cañón un par más y lo dejamos venga a ver si con otro par llegamos ya a los 100 y claro si vamos dejando que vaya gastando vamos perdiendo el tiempo no vamos a llegar nunca a los 400 hay los 540 no perdamos tiempo eso, eso tú pinta el suelo pinta, pinta que contra más gris haya más dinero no tendré solo tendría que coger los del suelo como dicen los del ágil y del oro solo hay que coger el dinero del suelo y está arriba el material bueno y veis que es una buena capa no sé si es todo porque no he subido tengo que subir y mirarlo pero si es una capa así de grande tío que el suelo habrá que empujar el material para abajo y cargarlo o con una pala o con una gelatoria una gelatoria grande vamos a pintar más aquí no tengo material así mira que talga que talga que talga cargate voy a perder tiempo va me da igual si queda material es que va gastando tengo que mirar cuánto gasta cada vez que hace el click ese no me da por mirarlo a ver cuánto cuánto me desaparece está 42 700 800 vaya bote venga rápido otra más y vamos a vaciar atrás venga otras en el culo y vaya pintando el suelo mejor si lo va pintando así tenemos más material veréis pero por qué giro la cámara es que estoy acostumbrado a la construcción de girar la cámara con el ratón no me deja hacerlo con el joystick ya lo he dicho varias veces que si pongo la cámara en el joystick en la cruzeta que la tengo reservada esta cruzeta en la construcción esta de aquí expresamente para poner la cámara en la construcción pero no puedo pero no puedo porque cuando pongo la cámara en la cruzeta las grúas el cable de la grúa no baja no funciona ni el de la grúa ni el de la perforada rotativa cuando quieres coger los los tubos de todo lo que sea cable cable de grúa la grúa por ejemplo la grúa la grúa móvil tampoco se mueve el cable no baja no sube lo tengo en un joystick y no sé por qué interfiere ya lo he enviado bueno ya he dicho varias veces en YouTube y en Steam incluso en comentarios de de la opinión es de la gente del juego que tienen ese problema pero lo curioso es que está mi sobrino que tiene un perfil que hizo bastante más tarde que yo con muchas más actualizaciones que hizo en el juego que él me parece que le funciona es decir lo tiene todo y le funciona la cámara con la cruceta por eso creo que hasta que no cambie de perfil es decir hasta que no pase por ejemplo el juego y empiece a topecer un nuevo una construcción creo que no voy a poder usar la cruceta con la cámara yo creo que ya como inicié esa partida con ese problema el problema se ha quedado en esa partida pero no si inicia es otra nueva creo que es así 4.62 teníamos 30 no solo 30 esta vez ¿qué ha pasado? pues si hay veces que hasta 100.000 me dan no lo entiendo me he acercado demasiado al montón no se me monta el toro ¿veis? queda inclinado y no descarga bien tengo que sacar ya eso todo es grida siempre lo voy a sacar y lo voy a cargar joder si son 3.000 cada vez que hace eso me gasta más de lo que yo produzco tío está saliendo bastante tierra voy a mirar si me pongo más plan ver si se ha salido pues es que no lo veía bien estaba haciendo agujero no lo veía pensaba que no no quería hacer agujero quería planar te voy a hacer echar un poco otro guardado vale 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 venga ya está yo creo que ahora ya he capado el agujero he sacado el bulto bueno todo no pero sí que lo puedo sacar un poco joder cada vez está más profundo esto esta no me va a dar tanto dinero este cañón porque he puesto bastante tierra joder no voy a llegar a comprar el bulldozer oye voy a ir a dormir sin el bulldozer vas hoy tienen si vas hoy tienen están como envejeciendo las máquinas están guarretes ya y me parece que no hay limpiador no hay una cárcel en este juego para limpiarlas aunque en la vida real no os penséis que limpian mucho las máquinas menos las de minas si es de una empresa excavaciones por ejemplo yo cuando estaba con la máquina que no trabajaba la mía era la giratoria y siempre estaba en las obras y sin en una campa y allí no había no había cárcel así que lo que me hacían hacer era limpiar otras máquinas cuando no tenía trabajo con esa máquina pocas veces pasó pero ya al final cuando vino la crisis después estuve tres meses al lado de la máquina sin hacer nada hasta que el jefe dijo un día lo siento pero cierro la empresa eso fue en el 2008 en abril de 2008 donde estuve esa fue la empresa que estuve más años trabajando con la giratoria una excavadora aunque llevaba la pala la retro la retroexcavadora la pitufa la llevé un par de veces la giratoria de ruedas cuando hacía falta lo que me mandasen cuando uno estaba de vacaciones cada uno tenía su máquina yo llevaba la giratoria de cadenas después estaba el Nen que le llamábamos el Nen que no era el niño Nen en catalán es niño pero era un hombre de 40 y algo años no sé por qué le llamaban el Nen yo era más pequeño que él era más joven tenía 20 y algo años y él era el Nen cuando en teoría tenía que ser yo era el mote que le habían puesto a ese hombre pero le venía de cuando era joven quizás es por eso que entró cuando era más joven era joven y era más joven que había en la empresa y le pusieron el nombre ese del Nen se llamaba Jordi de nombre quizás fue por eso pero a mí nunca me cambiaron ni me pusieron un apodo ni nada ni nada por el nombre y ya está ya pero qué pasa si yo ahí no he tirado nada con agujeros que hay falta una luz a este cañón si con este y con otro no llegamos a los 500 ya llegaremos en el próximo día 540 tiene que haber para poder comprar el bulldozer me habían faltado 3 o 4 más en la campa esta la tengo perforada por todas partes bueno se está haciendo de noche voy a cargar otro y ya lo dejaremos a punto del caramelo en el próximo vídeo lo más seguro que cae ya el bulldozer va se me está haciendo tarde ya en la vida real se me está haciendo muy tarde y hay que hacer cositas aparte que no veo nada tío que no en chino porque no me deja poner ah espérate que no lo he mirado que quizás hay foco izquierdo y foco derecho ah coño vale quizás vale 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 ahora lo entiendo espera vamos a mirarlo en un momento a ver partes like ¿veis? no poder like no 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 es no no es que es lo mismo que es lo mismo a ver esto es un foco no no es lo mismo he comprado es que no pensaba que sería bueno pensaba que esto era izquierdo y después iba a buscar el derecho no no es luz este es luz no es izquierdo en inglés vale no pues son los mismos lo que no sé es por qué no me deja colocarlo en el otro lado no sé habrá que averiguarlo quitarlo mire ahora dentro de un rato cuando pueda mira porque no no puedo colocar el foco en el otro lado de la pala en el otro lado de la máquina bueno es que ahora que también hay material bueno venga aunque sale mucha tierra ay mierda he tapado he tapado la rampa pensando que me saldría material bueno entonces ya con este camión ya no llevamos hay demasiado material malo mala calidad y ahora tengo que hacer rampa otra vez veis ahora todo será marrón cago no había ron más grande que he cometido ahí no veo nada estoy como en la vida real tío trabaja oscuras trabajas sin ver lo que está haciendo vale va voy a llevar este y lo dejamos por ahí venga paramos las luces tengo la máquina aquí par luz y me voy a llevar este y lo dejamos aquí venga casi 500 no creo que llegue a los 500 ahora no creo porque ya digo que lo más seguro que con tanta tierra que le he metido nos van a dar poquito pero ya en el próximo vídeo tenemos que llegar a los 540 sin falta tío no veo nada menos mal de las marcas amarillas ay eh 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 qué haces qué haces estaba frenando en la vida real frenas estaba frenando yo no llevo a los 500 con este material vale vale venga lo dejamos aquí va eh gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo y espero que os guste y si os interesa este juego y queréis y queréis que lo haga así es decir hablando y conversando no sé cómo decir pues lo continúo si alguien solo dice sí me gusta como lo has hecho quizás siga haciéndolo así vale pero eh ¡Gracias!